¡Suscríbete al canal! Estar casada es muy distinto Ahora que me he casado, las cosas son muy diferentes Y finalmente dije, bueno, si hubiera estado fiel en mi casa ¿Fiel? No hubiera conocido este lugar tan hermoso Fui excitante, he tenido con esta relación Confianza, la rutina no se vuelve incómoda Termina envolviéndote Desde el día que nos conocimos Mis orgasmos Mis orgasmos son excitantes Gracias a Dios Salimos, nos conocimos Y ese día, pequé Y esa mañana, pues, terminamos en un hotel Tuve miedo Pero después lujuria y excitación Fue placer Fue locura Era tan excitante ¿Cómo pudo ser que con mi marido no lo fuese? El clima con él es... 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 Ay, es completamente diferente Es un tema muy complicado Porque yo a veces quería arreglarme demasiado para él Pero no podía porque si no, mi esposo se hubiese enterado Él me quita la ropa lentamente Y yo me siento como... Como suspendida en el aire Entonces... Mi respiración se hace una sola con su respiración Y es como... Cuando volví a mi casa No me sentía mal Y sucedió así De principio a fin Pasamos un rato Inolvidable Yo nunca lo había vivido Me preguntó ¿Eres soltera? Le dije no Soy casada No Soy casada Quiero que conozcas mi historia Tengo 26 años Cinco de casada y... Sí Fui infiel Pero no me arrepiento La luz en tus ojos Recuerda Recuerda Y el tiempo va a durar Si tu amor va a fallar Recuerda Que eres todo lo que quiero Te lo que necesito